Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato adoración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Por qué? Cuando contemplamos la vida de Jesús y después la vida de sus seguidores, de María, de los santos, no nos queda ninguna duda de que lo primero siempre es la caridad, es decir, el amor. Por encima de cualquier obligación, por encima de toda responsabilidad, por encima de cualquier trabajo, por encima también de nuestro descanso o de cualquier plan, incluso por encima de mi manera de pensar, lo primero es siempre la caridad. Este es el orden correcto, o mejor, este es tu orden, Jesús. Un sábado te ocurrió lo siguiente, y nos lo cuenta el bueno de Lucas. Jesús entras en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos te estaban espiando. ¡Qué cansinos son! Pero en fin, ahí están, siempre vigilando a Jesús, con sus miradas un poco vacías. Y tú, Señor, ibas a sus casas, te arriesgas, porque te gustaría que cambiaran de actitud. Había allí delante de ti un hombre enfermo de hidropesía, es decir, tenía edemas por las piernas, por los brazos, estaba el pobre hinchadísimo, con dolores, fastidiado. Y tomando la palabra, dijiste a los maestros de la ley y a los fariseos que estaban allí en aquella casa, ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús les tapaste la boca. En sus corazones, que tú conocías, había cosa torcida. No tenían rectitud, y eso se veía a la legua. Antes de que ellos te dijeran algo, tú te adelantaste. Y entonces, Señor, tocaste al enfermo, lo curaste y le dijiste, vete a tu casa. Lo primero es siempre la caridad. Lo primero es hacer el bien, siempre, en toda ocasión. Lo primero, por encima de cualquier cosa, incluso por encima del sábado, es la caridad. Y a aquellos que te escuchaban, Señor, les dijiste, ¿A quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Qué importante era para aquellas gentes el burro, el buey. Era el coche, era la furgoneta del momento. Y no pudieron replicar nada, porque les dejaste callados. Lo primero es la caridad. Es nuestro máximo interés. Hay un chiste muy malo, que seguro que conoces, pero bueno, para hacer un break. Son dos señoras que, bueno, es que es malísimo, pero bueno, lo voy a contar. Son dos señoras que están ahí hablando en la cafetería. Y bueno, no sé, estaban haciéndose confidencias. Y le dice una a otra, bueno, tu marido se casó por interés o por amor. Y su amiga se queda pensativa y le contesta, por amor, claramente, porque interés no pone ninguno. La caridad es nuestro máximo interés. La caridad nos une con Dios y es el motor del bien que podemos hacer. La caridad, la caridad en su máxima expresión, es la participación del amor de Dios. Y nos hace capaces de amar como Dios ama. Por eso, la caridad es de todas las virtudes, de todas las cosas buenas, de todos los hábitos buenos, es la reina. Es el mandamiento nuevo que nos dio Jesús. Amad. Es la base de toda nuestra vida cristiana. Se podría decir que es el distintivo de los auténticos cristianos. Es nuestro logo, nuestro pin, nuestro DNI. Y en la caridad se encuentra el núcleo, pues, de tu predicación, Señor. Tu mandamiento más importante. Y por eso, el amor, la caridad le da vida a todas las cosas buenas, a todas las demás virtudes. Entonces, es necesaria para que todas las demás virtudes sean virtudes de verdad. Porque sin la caridad, todo lo demás, todas las virtudes, están como muertas. Es la madre de todas las virtudes. Por ejemplo, yo puedo ser amable, y sonrío, y soy muy amable, pero solo con el fin de obtener una recompensa. Sin embargo, soy amable, y con la caridad, hago que ese gesto sea un gesto desinteresado por amor a los demás. Hay un poeta no cristiano, precisamente ateo, que también lo vislumbra. La importancia del amor, de la caridad. Hoy tenemos una oportunidad para ser valientes y examinarnos. Pregúntate, ¿cómo va tu vida? Y la pregunta clave es esta, ¿haces todo por amor? ¿Es el motor, la intención, lo que realmente deseas? Un conocido actor de cine declaraba solemnemente, prefiero las ventanas a los espejos. Unos carteles de publicidad ponían su foto y esta frase. Era publicidad para una conocida marca de whisky, que tenía como reclamo al actor. Prefiero las ventanas a los espejos. Y un pensador escribía, pues yo, según y como, por una parte, necesito las ventanas para comunicarme con los demás, pero también encuentro necesarios los espejos para mirar a mi interior. Claro que siempre se puede abusar. Abusa el llamado fisgón y ventanero, que pasa el tiempo curioseando las vidas ajenas. Y en el extremo contrario, abusa también el discípulo del mitológico Narciso, que se ahogó por mirarse tanto en el río, arrobado en la contemplación de su propia hermosura. Aquel conocido mío, poco agraciado, que al mirarse en un espejo decía, yo guapo no seré, pero tengo la cara moderna. Y ahora me detengo en los tan denostados espejos. Para empezar, todos sabemos que el hombre es el único animal que entiende su utilidad. Los perros, los osos, los chimpancés, corren despavoridos al ver su imagen reflejada. O se enfrentan al espejo pensando que se trata de un competidor, de un enemigo. Ya se ve que esa función suya, especular, tiene que ver con lo más propio del ser humano, conocerse a sí mismo. Entiendo bien que los indios americanos estuvieran dispuestos a pagar a precio de oro los espejos que traían los españoles. Necesitamos tanto ventanas como espejos. Y en unos y en otros encontramos el camino hacia el amor. La ventana para mirar a los demás. Para mirarles a la cara. Para mirar sus manos. Y encontrarnos con Dios en ellos. Y el espejo. Para mirar en nuestro corazón. Y allí, en lo más hondo de nosotros mismos, en lo más profundo, nos encontramos también con Dios. Que es el amor que nos sostiene. La meta de nuestra carrera. Necesitamos tanto ventanas como espejos. El amor es el alma. El principio vital de la vida auténtica. Una vida auténtica es una vida llena de amor. María, tú eres la madre del amor hermoso. Del amor auténtico. Te pido, Virgencita, que en mi vida la caridad sea siempre lo primero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.